bueno chicas y vamos bueno chicas y comenzamos el vídeo vamos a empezar a decorar la chimenea y el arbolito de navidad espero este vídeo les guste que siempre es una emoción o no emoción se ve un montón que tiene mucha emoción una pero bueno vamos a comenzar este día espero que tengan un bonito día y comenzamos me ьте voy a hacer lo que es muy lindo vamos a hacer todo esto en esa cosa stay tuned but last ¿por qué lo bateaste? y como ven que va quedando chicas se ve extraña ¿verdad? y aquí ya estamos limpiando, estoy acomodando estoy sacudiendo estoy barriendo y Luna está bailando jugando pero a Luna le gustó mucho la verdad que si nos cansamos si es un poco pesado pero pues al final nos gustó el resultado con lo que teníamos es un arbolito de ramas pero pues si nos gustó lo que voy a hacer es comprar más esferas blancas para ponerle al último le dejé puras rojas le quité las blancas y le dejé puras rojas pero voy a buscar y a ver si le pongo le pongo le pongo más de color blanco ahí estoy doblando ya la cobijita para sacudir y acomodar todo y pues ya casi terminamos miren Luna está contemplando el arbolito que dice que si le gustó pero ya dice que parece que tiene granos porque como al último le dejamos puras esferas rojas por eso le quiero poner algunas o comprar blancas pero completamente blancas para que se vea un poco mejor bueno más lleno pero pues está bien también por el momento lo importante es de que a Luna le guste que se sienta feliz y pues a mí también me gustó miren ahí voy a prender una vela para aromatizar y que se sienta más el ambiente navideño a Luna y a mí nos gustan mucho las velas las velas perdón pero si está bonito bueno ya con la chimenea decorada las botas la mesita y el farol los arbolitos pues ya se ve más más navideño también lo que le ayuda mucho pues es el pie de árbol que le pusimos y el nacimiento que no puede faltar ¿verdad? nosotros nosotros tenemos dos tenemos el que está abajo del árbol y el que pusimos en la chimenea uno blanco oye ahí Luna está hablando sola es que tenía música abajo pero pues no la podemos tener con música entonces no se escucha lo que dice pero ahí nos está mostrando ella su vista de cómo quedó pues como ay tú sí que tú salgas chicas y así quedó el arbolito es un arbolito de ramas pero creo que nos gustó mucho solamente voy a comprar más esferas blancas porque tiene muy poquitas entonces este es lo único que voy a comprar miren este muñeco de nieve tan coqueto pero así quedó pues Luna y a mí sí nos gustó la verdad ahí está el nacimiento en la mesita pues tenemos los árboles la vela la vela el candil y los portabelas abajo tengo un reno pero esto todavía lo voy a decorar diferente pero es como queda ahorita a verlo voy a hacer un cambio pero por el momento así está los cojines la cobija de renos y acá en la chimenea pues así quedó tenemos la tele la guirnalda la bota de Luna y de Ángel y abajo pues el otro nacimiento blanco esos de abajo son de prichos pero los pinté de blanco y otro candelero o candel otro farol y acá en la pared puse dos botas y en la puerta puse esa coronita y pues es como quedó espero que les haya gustado fue un poco difícil grabar y hacerlo pero es lo que hicimos espero les guste y ahorita Luna ya vamos a tomar un café o un chocolate falta hacer algunos cambios pero ya se los estaré mostrando en otro video cuando los haga para que ustedes me den ideas y me digan si así está mejor o si están mejor los cambios que haga les agradezco que estén viendo el video muchas gracias este pues le sigo haciendo la toma porque quiero buscar un ángulo para tomar una foto para hacer la portada miren ahí arriba está el muñeco de nieve qué bonito está gracias de verdad por estar aquí gracias miren aquí me paré para tomar una foto y sí me gustó chicas y Luna y yo estamos bien cansadas porque ya terminamos ay parecen granos dice Luna que el arbolito parece que tiene granos pero yo pienso que no pienso que está bien porque como nada más tiene rojo y ya estamos viendo la novela ahorita ya nos vamos a hacer nuestro chocolate caliente pero así quedó quiero tomar una foto para la portada pero no puedo creo que así y pues ya terminamos y así quedó un poco la sala que muy bonito acá pueden ver la chimenea el árbol y mi mamá café calientito estamos muy lejos bueno chicas y aquí estamos Luna y yo mi esposo no está porque pues él se va a trabajar y ahora le tocó salir muy tarde bueno un poco más tarde pero este Luna y yo estamos aquí tomándonos un cafecito con galletas marías de las grandotas miren de estas que a mí me gustan mucho las grandes y pero espero les haya gustado el video les deseo de todo corazón que una feliz Merry Christmas que tengan una feliz navidad con su familia sus seres queridos que Dios los bendiga a todos y les agradezco mucho por estar aquí conmigo por ser parte de este canal que va comenzando tenemos muchas fallas pero vamos a ir mejorando ay perdón jajajaja me estaba ahora galleta vamos a ir mejorando día con día y de todo corazón les agradezco a todas las personas que me comentan que me comparten que se suscriben de verdad de verdad les agradezco mucho porque esto me está haciendo como que es un trabajo trabajar que es un trabajo trabajar que es eso una segunda de mí pero o sea esto si es un trabajo porque no nada más es todo como se ven las cosas en el video verdad pero recuestoso pero pues todo trabajo tiene su recompensa esperemos que youtube nos recompense para no tener tantas dificultades técnicas pero de todo corazón les agradezco mucho y pues así quedó el árbol se ve solamente una parte pero ahorita la una va a ser un recorrido ya lo van a ver ustedes en el video o ya lo hizo y gracias de todo corazón gracias 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 las veo en un próximo video bye miren chicas y ahí me estoy tomando un rompope y estamos cansadas luna saluda luna hola y ahí está el árbol y ya estamos muy cansadas ya estamos aquí en el sillón descansando pensando que vamos a hacer mañana o mañana voy a hacer la la receta mañana voy a hacer la receta de los dorilocos salud me estoy tomando un rompope y mañana voy a hacer la la receta de los dorilocos para que la vean y bueno que más voy a hacer o voy a grabar otro video voy a subir un video de prichos y espero que lo vean que lo compartan por favor que le den like y que más pues nada más les agradezco mucho que estén aquí y vamos a comenzar el blog más número 11 ya está ni sé qué día son pero si es el blog más número 11 muchas gracias chicas por ver el video por darle like por compartir